Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y es que no conocen la dignidad, dignidad. Yo no sé cómo se atreven a venirme, a traerme aquí a presentar noticias en este cuchitril. Bueno, pero eres pasajero ahorita. Pasajeros son ellos del camión. Esta noche en mi corte informativo, las noticias más amputadas, desde el planeta más amputado del universo. El 70% de los que aspiran a ser maestros, reprueban el examen. Casi no hay jóvenes entre los legisladores mexicanos, solo el nieto de Elba Ester y algunos otros parientes de políticos. Los rechazados de las universidades mexicanas exigen una educación de calidad. Andrés Manuel propone un presidente interino en lo que se organizan unas nuevas elecciones. El presidente Calderón urge a los panistas a recuperar el poder en 6 o en 12 años. Pero los pristas aseguran que llegaron para quedarse. Y la más trágica historia de un hombre estafado por una compañía aseguradora que se crucifica para protestar. Este más, en el único noticiero del planeta que transmite a otro planeta. Humanos, aunque quieran imponerles programas, chaquetos de esos de peluche, no se dejen y por favor, no le cambie. Quédese con nosotros. Bueno, ¿tú crees que estás en una cantina o en dónde hablando así? El gobierno global del planeta Micón envió una delegación de micos a contactar a un extraño planeta que desde hace poco nos envía mensajes y transmisiones. Una valiente tripulación fue lanzada al espacio para contactar y traernos información de otros planetas en voz de los tres periodistas más respetados del planeta Micón. Estos tres micos serán los responsables de informarnos sobre la absurda realidad que se vive en este desconocido y misterioso planeta, la Tierra. Transmitiendo para todo el universo, esto es Mi Corte Informativo. Además se parece a sus casas, ¿verdad? A eso se parece. Buenas noches, México. Buenos días, Micón. Bienvenidos a este espacio de análisis e información en el que dedicamos media hora de nuestro valiosísimo tiempo para estar hablando de la raza humana, la más corrupta, la más terca, la más tramposa de esta y otras galaxias. ¿Dónde hay changos? Así es, mi querido Teofilito. Y fíjate que esta semana se dio a conocer que muy pocos de los legisladores electos son jóvenes, o sea, que tengan menos de 30 años, o sea, solo son 22 los chabones de los 628 asientos que hay para los que representan a los ciudadanos mexicanos humanos. Lo peor del caso es que muchos de ellos son que hijos, que sobrinos o nietos de otros políticos. Por ejemplo, el nieto de la Guapichima, el Bester Gordillo. Vamos a ver este reporte para que vea usted. Apenas 22 de los 628 lugares disponibles en el Congreso de la Unión serán ocupados por jóvenes, lo que significa que la representación de los menores de 30 años en esta legislatura no llegará ni al 4% y será, en gran parte, de hijos, nietos o sobrinos de políticos. Tras la elección del pasado 1 de julio, de un total de 456 candidatos jóvenes, solo 22 alcanzaron un curul en la Cámara de Diputados, pero ni siquiera uno consiguió un escaño en el Senado. Los espacios para los jóvenes en los espacios formales de la política son muy reducidos, ya que nos dimos cuenta que la mayoría tienen algunos vínculos con políticos o políticas que han tenido una gran trayectoria. Hoy, por ejemplo, entre aquellos jóvenes diputados electos destacan el nieto del Bester Gordillo, René Fugiguara Montelongo, de 28 años, y Juan Pablo Adame, hijo del gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame. También se encuentran Laura Guadalupe Vargas Vargas, de 24 años, hija de Ardelio Vargas Fosado, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, y José Luis Olivero Susaviaga, de 29 años, hijo del exalcalde de Apasó el Grande Guanajuato, Salvador Oliveros, y sobrino del exsecretario de Agricultura, Javier Zaviaga. Nuestra convicción, más que hipótesis, es que la participación juvenil es fundamental en este país y queremos profundizar la democracia. Oye, bueno, por lo menos no quedó el gordo ese del pan que usaba la palabra jotos para referirse a las parejas del mismo sexo y que se escandalizaba porque en el DF tienen derecho al matrimonio legal. No, 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 ni lo manda el dios de los humanos, imagínate que hubiera quedado ese méndigo. Pero bueno, ¿el nieto de Elba Ester es tan inteligente como ella? Yo creo que nadie, nadie es tan inteligente como ella, mi simila, la verdad. Sí, sí. Bueno, pero lo triste de todo esto es que como se ven las cosas, la única manera de aspirar a un cargo de representación en este país es siendo pariente o amigo de otro político que desde luego ponen ahí a su gente de conveniencia, ¿verdad? Y pues eso solo deja claro que no hay mucho espacio para una representación real. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Qué triste la verdad. Sí. Porque yo conozco varios mexicanos buenos, conscientes y con valores que podrían ser dignos representantes de los mexicanos que trabajarían por mejorar al país y no, no más viendo qué negocio sacan ahí de su... o cómo se benefician del poder, no se vale. Porque en la realidad muchos de ellos van por eso nada más, a ver qué sacan. Muchos de ellos ni siquiera saben lo que podrían hacer por su país. La pregunta que yo hago aquí para todos, ¿cuándo llegarán a puestos de poder mexicanos que de verdad estén ahí con la intención de cambiar las cosas, gente buena, gente noble y desinteresada, Simeon? ¿Cuándo? Ay, no, perdón, ahora sí. No me pude aguantar. Te volaste la barda, ahora sí, de veras. ¿Pues qué? ¿De veras, no? Sí, hombre, pues claro que no, hombre. Dejarían de ser humanos antes de dejar de ser como son. Bueno, pues ya, ¿sabes qué? Chale, la neta, ya. Oye, ya. En más noticias para llorar de tristeza, si es usted mexicano, claro, y para llorar de la risa, si es de cualquier otro país o planeta, déjeme le cuento que la CEP, o sea, la Secretaría de Educación Pública de este piojoso país, dio a conocer que el 70% de los humanos que hicieron el examen para tener una plaza de maestro, reprobó. Según datos que presenta la Secretaría, fueron 134.704 los que hicieron el examen. De esos, 94.292 reprobaron. Y solo 40.412 obtuvieron más de 60 respuestas correctas. Ahora, lo más raro de todo es que por las disposiciones oficiales propias de la CEP y del sindicato del Vita, mi amor, qué buen trabajo estás haciendo, hay casos en los que un profesor que solo obtuvo 30 aciertos de 100 fue considerado apto para dar clases y le dieron su plaza. O sea, a ver, esto contradice todo el sistema educativo. O sea, los profesores los aprueban con un 3 de calificación, pero los alumnos los aprueban con un 5. Bueno, yo no entiendo nada. O sea, las estadísticas de la prueba revelaron que de todos esos cientos de miles que tomaron el examen, solo 309, que representan el .2%, sacaron 10. ¡Solo 309! ¡Y estaban ofreciendo 18 mil plazas! No son aptos ni para trabajar en el OXXO, eso. ¡Híjoles! El dato más desolador, sinceramente, que a mí más risa me da, es que 75 humanos no acertaron ni una. No pueden. ¡Ni una! ¡Ni una sola! ¡Ni una sola! ¿Cómo van a hacer un examen para ser maestros si no aciertan una sola de las respuestas? ¿Cómo se les ocurre, humanos? Por favor, ¿en qué están pensando? Es que eso es justamente lo que está pasando. No están pensando en nada, mis y mi. O sea, ¿tú crees que si estuvieran pensando elegirían al nieto de Elbester para que los represente? ¿Tú crees que si estuvieran pensando no hubieran ya cambiado el mendigo sistema educativo de este país? Nadie está pensando, simeo. Todos están ocupados haciendo otras cosas. Unos están viendo este programa, otros viendo los programas piores que pasan en otros lados, otros están haciendo tranzas, otros están en internet viendo pornografía, otros están robándose algo, unos más están pegadotes ahí a un videojuego, otros andan haciendo... En fin, en fin. Nadie está pensando. Ni más que estén ahí sentados en el trono y pensando. Bueno, pues para aprovechar que nadie está pensando, vamos a ir mejor a un corte comercial para que después vayan corriendo a comprar lo que les anuncien y luego vean y se decepcionen y luego regresen a mi corte informativo. Es un noticiero consentido. Oye, ya, de plano, ¿tú crees que estos humanos no tienen ningún remedio? Pues mira nomás este foro. ¿Tú me dirás? O sea, ¿no lo han terminado? Mira nomás esto. ¿Cómo está? ¿Tú crees que tienen remedio? A ver, dime tú. ¿Tú crees que tienen remedio? ¡Dímelo tú! ¿Crees que tienen remedio? ¡Dímelo tú! ¿Y sabes cuál dijo el de...? ¡Cita aquí! ¡Por la superación social! Agradecemos al ingeniero Gambo, doctora, por su presencia en nuestra reunión, ¿no es? Me marí de las... Bueno, ya regresamos a mi corte informativo y déjenme le cuento que esta semana hubo una movilización de estudiantes que se quejan de haber sido rechazados de las universidades públicas. Aspirantes rechazados de las universidades públicas continúan sus protestas y movilizaciones para exigir a las autoridades alternativas ante esta situación que ha dejado a cerca de 500.000 estudiantes fuera de las universidades a lo largo y ancho del país. Hice mi examen la vuelta pasada y esta y pues no me he quedado porque piden muchos aciertos y pues la verdad son muy poquitas plazas, ¿no? las que se abren para que uno pueda ingresar a las universidades públicas. Las autoridades educativas han ofrecido a los rechazados los institutos tecnológicos como alternativa ante lo cual algunos estudiantes rechazaron de antemano esta salida. La CEP nos ofrece sus escuelas tecnológicas sus universidades tecnológicas que no nos ofrecen un modelo educativo como lo ofrece la UNAM, la UAM y el Politécnico estas instituciones nos ofrecen ser mano de obra barata mano de obra calificada para salir a las filas del trabajo no promueven ni la cultura ni la investigación ni la docencia. Y es que para algunos los institutos tecnológicos no ofrecen carreras en todas las áreas del conocimiento y tampoco cumplen con funciones de investigación y difusión de cultura por lo que no gozan de mucha preferencia entre aspirantes a la educación superior. El gobierno ha construido muchas universidades pero no quieren ir los jóvenes a esas universidades porque son universidades de dos años carreras de dos años universidades tecnológicas que no recogen toda la experiencia y lecciones de más de 100 años de este modelo universitario de universidad pública, autónoma, participativa. El movimiento de aspirantes de educación superior planea continuar con movilizaciones y presionar así a las autoridades para que abran nuevas plazas. La verdad que fuerte la declaración de esta chava que se queja porque exigen muchas respuestas correctas en los exámenes. Pues es que esa es la onda, que los chavos ya no le encuentran sentido al sistema educativo. O sea, ¿tú crees que les enseñan cosas interesantes en las escuelas mexicanas? Si fueran cosas interesantes y aplicables a la vida diaria para ser un humano más chido o para algo, para lo que tú quieras. Pero los enseñan como loritos que Benito Juárez nació en Galatao, que los nombres de los ríos, que las capitales de los estados, que los quebrados, que las ecuaciones, que la tabla periódica de los elementos. Tú dime, tú dime, de verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿De todo eso que les enseñan? ¿Usa un mexicano promedio con un trabajo promedio? ¿O para qué les sirve en su vida cotidiana todo eso que les enseñan en las mendigas? No, 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 no. Pero no es eso de lo que yo estoy hablando. Yo hablo de otra cosa. O sea, esta mujer ni siquiera entiende por qué tiene que responder bien un examen. Eso ya es un total desinterés. Es un total desconocimiento de... de todo. Bueno, bueno, eso sí, la neta, ¿eh? Sí. ¿Y ya? ¿Esto es lo que vas a decir eso? Es toda la respuesta que me vas a dar. Pues es que, es que cada, cada que hay examen a las universidades públicas, regresa esta noticia a los noticieros. O sea, esto nosotros lo hemos reportado ya varias veces en lo que... y en los casi tres años que llevamos al aire, no se ha anunciado la creación de más universidades públicas o campus de las que ya existen. Debería de haber una universidad en cada colonia o en cada pueblo. O sea, no tiene que ser tan grande como la UNAM, así con un campus gigante y majestuoso y estadio y toda la cosa, con unos cuantos salones y ya con eso y que se les enseñe a ser humanos con valores, Simeón, humanos con principios, que se les enseñe a construir una mejor sociedad desde la primaria, que se les enseñe lo que los padres no les están enseñando a sus hijos, que el país está lleno de lacrosos, corruptos, hojaldras, desde hasta abajo hasta hasta arriba. Ya, 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 te chiflas, de veras. O sea, yo más bien insisto en lo mismo. Pareciera que no les interesa ni a los estudiantes estudiar ni a las autoridades darles estudio. Es cosa de los dos. No, pues si no se ve para cuándo mejore la educación en este país, mis y mi. Como si no se hubieran dado cuenta ya, de veras, que es la única manera de sacarlo adelante. Pero, en fin, en más noticias resulta que el presidente, Felipe de Jesús Calderón, Linojosa, se reunió en esta semana con consejeros de su partido, a quienes le señaló que el objetivo es regresar al poder en los próximos 6 o 12 años. El mandatario federal dijo que se siente obligado, ética y políticamente, a mantener activo su trabajo para que el país logre la plena democracia que el PRI no garantiza. Fíjate un momento. Ah, bueno, pero pues luego, 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 luego saltaron de aquel lado y que le replican al presidente. En este caso fue Francisco Labastida quien perdió las elecciones federales ante Vicente Fox en el año 2000. El PRIista dijo que, de plano, que el PRI llegó para quedarse. ¿Cómo ves? ¿Otros 70 años o qué tendrán planeado los muchachos? Ah, pues seguro, si se puede más, más. Eso es donde haya, ahí. Por su parte, esta semana, Andrés Manuel López Obrador propuso que se nombre a un presidente interino, pues es mejor que vivir en la antidemocracia. Eso dijo Andrés Manuel ha seguido presentando presuntas evidencias de las múltiples irregularidades que se presentaron en los comicios con miras a anular la elección presidencial. Y por eso mismo propuso que se haga lo que la Constitución indica en estos casos. La Cámara de Diputados elige a un presidente interino para convocar a nuevas elecciones en un plazo de 15 a 18 meses. Si logra que el Tribunal Electoral anule la elección, esto sería histórico en México y quizás en el mundo. Pero, pues con los PRIistas diciendo que llegaron para quedarse, la verdad ya lo estoy viendo muy lejano, mi señor. Pues como dicen los humanos, ya veremos, dijo un ciego y nunca vio. Así que mejor vamos a ir a un corte comercial, pero ya regresamos a mi corte informativo, su noticiero consentido. ¿Y alguna vez han nombrado a un presidente interino allá en mi corte? Por supuesto que no, mis y mi. Pues allá, las elecciones no son el circo, que son acá. Allá nadie está impugnando porque nadie está viendo cómo hacer tranza. O sea, allá, más bien, allá no existe la tranza. Y acá los más tarados, que son casi todos, dicen que el que no tranza no avanza. ¿Cómo lo ves? Ay, no. Ahora sí va a ser la última vez que vengo. Si no, está mi foro puesto, como Dios me quito mal. Bueno, pues si es que si no presiona a uno, si no alza la voz, pues ¿quién lo va a escuchar? Mira, entre que uno no conteste, el otro está de vacaciones. Pero no, que espérenme. No se puede. Bueno, ya regresamos a mi corte informativo y quiero contarle que durante todas estas semanas ha habido marchas y megamarchas en todo el país protestando por distintas cosas. Miles marchan porque no quieren a Peña Nieto. Otros hicieron una toma simbólica de las instalaciones de Televisa Chapultepec. Otros están en un plantón permanente en el Monumento a la Revolución. En fin, que el país ha estado lleno de protestas que por alguna extraña razón los medios masivos de comunicación no han considerado importantes las protestas y no se han cubierto en la manera en que los manifestantes consideran justo. Bueno, pero de todas las protestas que se han hecho esta es la más extraña que yo haya visto. Quiero que vea usted esta nota que documenta una protesta muy heterodoxa que solo en México puede pasar. Digo, no por nada André Bretón consideraba a México el país más surrealista del planeta. Vamos a verla. En el puerto de Veracruz un señor se crucificó con todo y clavos. Se trata de Sergio Vargas quien lo hizo como protesta porque supuestamente una empresa aseguradora se niega a pagarle todos los daños que su vivienda sufrió con el huracán Car hace dos años. Fui fenestrado por la inundación que provocó el huracán Car pero mi casa está asegurada por un millón de pesos y la empresa se niega a pagarme. O sea, está toda cuarteada supuestamente tiene daños por 750 mil pesos el seguro cubre hasta un millón de pesos y ellos me quieren dar 60 mil entonces no se los acepto. Sergio fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana pero advirtió que se mantendrá crucificado y en huelga de hambre hasta recibir una respuesta favorable. Hasta que el cuerpo aguante no voy a comer, no voy a tomar agua en huelga de hambre voy a estar clavado y yo le decía a algunos de los muchachos que la apuesta aquí es ver qué termina primero las Olimpiadas, mi vida punto yo sé que a partir del viernes todo va a ser Olimpiada en los medios de comunicación bueno, yo aquí voy a estar allá que ellos van a luchar por ganar medallas voy a luchar porque me paguen ¿verdad? y si me muero antes pues bien muerto Además, solicitó la intervención de las autoridades para que obliguen a la aseguradora cumplir con el contrato Oye, pues lo peor es que no es surrealista es lo más real de lo más real mi señor A ver, pero a ver a ver, yo no entiendo ¿Qué no se supone que si pagas un seguro es para que ellos te paguen en caso de un siniestro? Pues... para responder esa pregunta se encuentra aquí con nosotros mi compañero Mónico el ajustador chimpanzón calculadora 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8, 10 y 6 ¿Se las ha escuchado, viejito? No, pero sí me sé de las multiplicación Toma chocolate paga lo que debes aseguradora 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 aseguradora paga lo que debes dame chocolate bueno, ya, 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 ya pues sí, ven salen a las calles a preguntar a estos humanos ¿qué piensan de esta singular protesta? y si las aseguradoras cumplen o no cumplen o por qué pasa todo esto mira, ven vamos a verlo ¿tú qué has escuchado de las aseguradoras? si pagan, no pagan se alazan de jamón a la gente no cubren lo que les dicen, no te prometen te dicen ¿sabes qué tiene cubierto el 100%? y ya después te dicen no, es que es que esto no está cubierto o esto ya entra en otra póliza o en otro costo de otra póliza ponen muchas trabas te lo descuentan de tu tarjeta de crédito como va el asegurado sí cumple pero la aseguradora muchas veces no cuando uno necesita realmente que les cumplan las aseguradoras están largas 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 hay aseguradoras confiables hay aseguradoras que no tanto porque muchas veces te prometen cosas que no cumplen la aseguradora que yo atribué cuando tuve un coche sí me cumplió un choque un choque ajá y para empezar nunca llegó el gestor y se quedó con su golpe y lastimado lo que yo sé en cuanto a las coberturas te cubre realmente lo que viene por contrato te dicen que eso no estaba incluido en la póliza y tú estás pagando y te dicen sabes que tienes esta cobertura y esta y esta y la verdad de los hechos es que no es así ¿y qué opinas del señor que pues de plano tomó esta pues esta decisión de lastimarse para poder exigir algo que le tocaba al señor? tenemos nosotros como ciudadanos que no somos escuchados este llegar a ciertos extremos lamentablemente y la desesperación te lleva a hacer cosas muy extremas pues no no está bien pero si es la última consecuencia pues sí por a ver si las autoridades le hacen caso claro que la seguridad tuvo la culpa y fue algo muy grave no hay que llegar a esos extremos asegurarse significaría estar bien no llegar a ese tipo de acciones es un perfecto reflejo del sistema en el que estamos viviendo ya para que lleguen a ese extremo no le van a hacer caso por dar el millón sí le van a hacer caso el señor fíjate lo que tuvo que llegar luego a veces te queda sin nada en la calle mano si él decidió crucificarse porque el contrato se lo estaba respaldando le dan 60 mil pesos es una forma de llamar la atención que los medios se den cuenta que lo muestren en televisión en radio en ese momento es cuando la gente empieza a pagar acuda a las instancias necesarias para que le resuelvan la conduce no hay otra ¿confías en las aseguradoras o no es importante estar asegurado o de plano pues no no confías en las aseguradas y ya mejor que no te quiten tu dinero y así o qué opinas de estar asegurado la verdad así se pasan de roscas tenerle confianza a las aseguradoras es imposible si alguien tiene una queja en contra de las aseguradoras no se vale obviamente echarle a todas lamentablemente es muy difícil encontrar una aseguradora confiable que cumpla hasta las palabras pequeñas del contrato las letras chiquitas siempre con las letritas chiquitas hoy las exclusiones son muy claras en los contratos no te explican a ciencia cierta todo lo que viene escrito ahí el mejor seguro es el que jamás se ocupa no importa lo que pagues primero es tu vida tu resguardo para todos yo creo no nos queda más que cuidarnos para no tener que recurrir a un seguro pues como pudiste ver Simeón a veces los seguros no son tan seguros y aunque no muchos se crucificarían para protestar hay varios inconformes hasta aquí mi reporte informado para todos ustedes Mónica ¿cuál? sí Mónica ¿qué pasó? es que ayer me las eché muy frías oye no puedes estar diciendo eso en televisión ya sácate ándale chimpanzán bueno pues muchas gracias a mi compañero Mónico Chimpanzón por este informe y muchas gracias a usted por acompañarnos en otra edición estelar de mi corte informativo el único noticiero del planeta que transmite a otro planeta buenas noches buenos días oye oye la verdad no está tan mal este foro como que como que parece entre carpintería y foro debíamos ponerle unos pósters así de muchachonas en bikini de mira mientras no pongas uno de esos que nos meta luego en problemas de los que mandaron quitar no no ese de mi cuarto no lo saco ese me encanta ya se quedó pegado de una espinita bien cadena 30 la televisión más abierta que nunca